Buenas noches a todos, queridos amigos. Nos volvemos a encontrar, como cada año, en un evento singular. La recordación y homenaje a las víctimas de la Shoah es un compromiso anual convocado por el Centro Comunitario Shalom, por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, la DAIA, el Museo del Holocausto de Buenos Aires y por la Federación Sefaradí de la República Argentina, FECERA, junto al compromiso de todos nosotros. La desaparición de las comunidades sefaradíes durante la Segunda Guerra Mundial ha sido un punto de inflexión en la historia de nuestro pueblo. La primera mitad del siglo XX ha sido dramática. Al mismo tiempo que desaparecían esas comunidades, nacían aquellas a las que pertenecemos la mayoría de nosotros. En el medio quedaron millones de judíos asesinados brutalmente por la perversión nazi, en un proceso que aún hoy nos es difícil dimensionar. De más está decir lo especial que es la conmemoración de hoy. La pandemia del coronavirus y las medidas tomadas en todo el mundo como prevención hace que lo hagamos desde nuestros hogares, a través de medios electrónicos, y aún así podemos unir nuestros corazones para que sean uno solo en el recuerdo de nuestros caídos, al mismo tiempo que homenajeamos a quienes sobrevivieron. Esto hace que hoy estén presentes muchos amigos del exterior, comunidades sefaradíes hermanas de la Argentina, con idénticas historias a quienes le damos una especial bienvenida. Este evento de hoy nos duele aún más por la ausencia física del querido David Galante, mascarón de proa de nuestra lucha contra el olvido, que revive nuestra memoria y la potencia. Aún en su ausencia física, sigue siendo y seguirá siendo por siempre nuestro abanderado contra el negacionismo y la discriminación. Sus marcas y sus testimonios nos han enseñado no solo qué es lo que pasó, sino también cómo debemos transmitirlo. Vamos a comenzar entonces este acto, que tendrá una dinámica distinta a la habitual, con el mensaje de bienvenida que nos da el presidente del Centro Comunitario Shalom, Pablo Caguli. A todos los asistentes de esta recordación, muchas gracias. Desde hace más de 20 años, el Centro Comunitario Shalom y las instituciones que hoy nos acompañan, organiza y convoca este acto, cumpliendo con la obligación de mantener encendida la llama de la memoria. Este año, sin embargo, es diferente. No tanto por el hecho de tener que realizarlo de manera no presencial, lo cual es una situación coyuntural que esperamos que pronto quede atrás. Lo que hace diferente este acto de los anteriores, es el reciente fallecimiento de David Galante, cuya presencia nos impulsaba a no bajar los brazos en la misión de relatar los hechos de la Shoah a las generaciones a las que no nos tocó vivirlo sin carne propia. Hoy, la responsabilidad sea gigante. Hoy, más que nunca, todos asumimos la tarea de continuar el legado de enseñanza. Los jóvenes, los niños y las generaciones por venir conocerán la historia y la transmitirán si nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer. Nuestra Sagrada Torá habla en tiempo presente cuando nos indica los caminos correctos de cómo debemos conducirnos. De esto aprendemos que los hechos que relatamos no debemos verlos como esto el día pasado. Así leemos cada año en la edad de Pesach. En cada generación y generaciones se levantan para destruirlos y el Santo Benito Tea nos salva de sus manos. El aprendizaje y la conducta derivada de este aprendizaje son parte fundamental de nuestro legado a la que los hechos que hoy rememoramos no vuelvan a producirse. Sea la voluntad de Hashem que podamos ser dignos continuadores la gigantesca tarea que David Garantes, Sistono y Brajá, emprendió y que llevó adelante hasta su último aliento. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Nos escribió especialmente para este acto la presidenta de la Comunidad Judía de Rodas, la señora Abela Retis, junto a su directora, Carmen Cohen, pidiendo su lectura. Y su mensaje dice Duelos, funerales, el recuerdo cariñoso y la nostalgia son conceptos que definen el inicio de la civilización humana. El 23 de julio de 1944, más de 2.000 judíos de Rodas y de Kos fueron deportados y aniquilados en los campos de concentración de Auschwitz-Birkenau. Ese 23 de julio de 1944, desapareció la vida judía en la isla de Las Rosas. Nos encontramos para llorar por nuestros padres y antepasados asesinados. Pero, ¿cómo llorar? ¿Quién llora a cientos de familias que fueron asesinadas sin dejar a nadie que los llore y ni siquiera merecer un pedazo de tierra donde ser enterrado? Esta es la respuesta que nosotros y nuestra sociedad estamos llamados a dar en este día de conmemoración. Para aquellos que no tuvieron un funeral y la mayoría de ellos que no dejaron un solo familiar para recordarlos y conmemorarlos. Ni una sola tumba con su nombre para recordarlos. Por eso, es nuestro deber prometer a nuestros difuntos con infinito amor que los recordaremos y conmemoraremos cada año. Su memoria permanecerá inmortal y nuestro duelo será eterno. Que descansen en paz. Lo firman Bela Retis, presidente Carmen Cohen, directora Comunidad Judía de Rodas. Voy a invitar ahora a Jorge Noblovich, el presidente de la DAIA, a decir unas palabras alusivas. Hola a todos. Como siempre, gracias por convocar a la DAIA a participar de este acto. Desde el 19 de marzo de este año participé todos los días en muchísimos Zooms que tenían solo contenido informativo o político. Y recién pensaba que tiene este Zoom de distinto, este encuentro. Y este encuentro es un encuentro de abrazo, de recuerdo, y donde se resume exactamente cuál es la visión de la DAIA. es la memoria, la rescatar aquellos episodios para que nunca vuelvan a suceder, es evitar que otros genocidos sucedan en el mundo, sobre todo en Argentina, y rescatar la memoria de todos aquellos mártires, nuestros mártires, sin distinción, en Europa fueron masacrados y que todos los años recordamos gracias a Shalom en las comunidades de Salónica, Rodas y Kos y que no siempre son visibilizados como lo es se hace en este momento. Hace pocas semanas participé de un Zoom donde estaba Ellen Lukoski, donde se ocupó especialmente de visibilizar esta masacre de un judaísmo próspero, un judaísmo inteligente, lleno de instituciones en Grecia y que habitualmente no es rescatado para la memoria. Para la DAIA esto es un acto particular, es un acto que convocamos de una manera muy especial porque no solamente los nazis han arrasado con las personas, han arrasado con las instituciones y por eso el mundo libre y democrático tiene la obligación de recordar en forma permanente y como siempre nos pasa a veces nos acusan de estar permanentemente rescatando el pasado y como siempre nosotros decimos desde la DAIA lo único que hacemos es traer el pasado al presente para que en el futuro esto no vuelva a suceder. la comunidad judía argentina nunca va a olvidar la misión que tiene de luchar inveteradamente contra el antisemitismo y recordar a todas las víctimas del nazismo por eso este zoom tiene particular que nos da la fuerza nos da la fuerza incluso desde la distancia como dijo el presidente Shalom pero estando todos juntos acá para rescatar la memoria de todos aquellos de todos nuestros mártires y por último la memoria de David Garante yo recuerdo a David Garante hablándole a los chicos y tengo un registro muy especial de la didáctica que tenía David para hablar de los chicos y para que los chicos registren desde el lugar de la historia y no solamente desde el sufrimiento las cosas que nuestro mundo debe evitar que vuelvan a suceder así que queridos amigos de Shalom estamos acá estamos como comunidad judía todos juntos para que esta bendita memoria de Garante las víctimas los sobrevivientes nos ayuden a que esto nunca más vuelva a pasar muchísimas gracias por la convocatoria gracias Jorge voy a invitar ahora continuando con los oradores a Gabriel Cohen quien es el tesorero del museo del holocausto de Buenos Aires hola buenas noches a todos estimados amigos es un honor para nosotros poder ser parte de este acto tan importante que realizamos todos los años para recordar a las comunidades separadías masacradas por el régimen nazi junto a Salón Daya Amia Fecera contando con el apoyo del gobierno de la ciudad el pasado diciembre inauguramos con mucho orgullo y luego de un gran trabajo mancomunado el nuevo museo del holocausto de Buenos Aires lamentablemente la pandemia solo nos permitió abrir unas semanas a comienzo del 2020 debiendo convertir todas nuestras propuestas a la moderada virtual es un placer y un orgullo para nosotros contar en nuestra exhibición con el Sefer Torá protegido en rodas por los vecinos musulmanes que fue prestado al museo por la comunidad Salón se encuentra en la sala de homenaje a los rescatadores injustos y es a su vez un homenaje a las víctimas separadías del nazismo estamos prontos a poder hacer conocer la historia del Sefer a todo el mundo a través de un recorrido virtual que lanzaremos precisamente esta semana este año no es un año más para todos los que estamos presentes de forma virtual ya que hace pocos días ya no contamos con David Galante para hacer este homenaje su testimonio invaluable ha sido fundamental para la visibilización de cómo la Shoah afectó al mundo separadí David no solo nos alegó su historia sino también su generosa y amable personalidad que permitía que su mensaje calara muy profundo muy profundo ha sido muy difícil para los directivos y profesionales que hacen posible día a día la tarea del museo y sabemos que también lo fue para todas las organizaciones aquí presentes aprovechamos para solar nuevamente a Raquel Sandra Ezequiel y toda su familia nuestro homenaje será seguir contando la historia de hoy y el destino de los judíos separvíes redoblando nuestro compromiso para que las generaciones futuras incorporen las lecciones de la Shoah para toda la comunidad agradecemos al comité organizador de este importante evento y a todos los que sean sumados a participar a Miser Jai muchas gracias nuevamente por habernos permitido participar de este evento Muchas gracias Gabriel le doy la palabra ahora a quien es el presidente de la Federación Sefaradí de la República Argentina que a la vez es parte de la Federación Sefaradí Latinoamericana de FECELA el señor André Gatenio Buenas tardes La memoria es ese don que nos permite recordar y que como hoy nos lleva a revivir relatos de lamentables e injustas vivencias de nuestros hermanos durante la Shoah Me remitiré a Salónica ese único lugar en el mundo donde los judíos fueron mayoritos Mucho se dijo sobre la ocupación alemana en el año 43 1943 de ese hermoso puerto mediterráneo La destrucción de 400.000 tumbas cuyas lápidas portaban la historia de cada familia El gueto y los 48.000 deportados de los que se salvaron solo 1.800 pero lo que quiero recordar hoy se refiere a esos judíos sefararíes de esta ciudad que en 1924 aceptaron la nacionalidad española ofrecida por Miguel Primo Levi ciudadanía que debía ser renovada anualmente ante el consulado de España Estos protegidos por la neutralidad de Franco no estaban en el gueto ni debían llevar la estrella amarilla protección relativa ya que no tenían permitido ir a España y sabían que los alemanes aguardaban el momento para deportarlos como a los demás Hubo un héroe el cónsul de España en Salónica Sebastián Romero Rarigales desde 1943 a 1945 hoy justo entre las naciones quien aún desobedeciendo órdenes de su país logró salvar a 600 judíos separados A pesar de esto muchos judíos españoles fueron llevados al campo de Bergen-Bergen Tras unas difíciles tramitaciones legales en 1944 estos fueron transportados en tren hasta Barcelona 367 de ellos hicieron pie en esa tierra mas tuvieron que abandonarla a la brevedad Ignoro si esto fue parte del convenio Este sintético relato es para dar a conocer y despertar la curiosidad por encontrar la amplia información referida a estos judíos sefaradíes greco-hispano Muchas gracias Muchas gracias André Invito ahora a quien está en ejercicio de la vicepresidencia de la AMIA a Gustavo Azacal quien además por supuesto siempre ligado al Museo del Holocausto y al Centro Comunitario Yalón ¿Qué tal? Buenas tardes a todos como todos los años es un gusto y un placer enorme participar de este evento a quien año tras año agradezco a Yalón que lo haga todos saben que me ha tocado a mí ser el primer presidente sefaradí en el Museo del Holocausto tuve ese privilegio y ese anhelo de poder trabajar la temática de la Shoah en el mundo sefaradí cosa que a veces en algunos sectores parte de la comunidad sefaradí se vive como un poquito más ajena naturalmente en el mundo de la Shoah es parte y lo han vivido en algunos sectores nuestros todavía se cuesta incorporarlo así que celebro absolutamente como comentaba Gaby la posibilidad de ir incorporarlo en las escuelas de seguir trabajando en ese camino por eso es que siempre es un orgullo que mi querida comunidad donde nací Yalón sea un estandarte en ese sentido con en su momento Fabi con Marcelo y quienes dirigían Yalón llegamos al acuerdo del convenio como mencionó también Gabriel antes de poder llevar el Sefar Torah al museo y que sea un símbolo de lo que fue la lucha y el lo que significó para el mundo sefaradí la Shoah también y también como medio vaso lleno como los musulmanes en ese sentido se hermanaron y lo protegieron de alguna manera ese sefar tiene una historia propia que va a ser muy lindo que se ha contado y que se pueda ver ahí paradoja del destino después de tantos años que pasaron tenemos que seguir esperando un poquito más pero bueno estamos aquí todavía de pie y recordando y la importancia de entender cómo se vivió para los sefaradí en esa Shoah donde también más allá del flagelo que sufrieron todos nuestros hermanos tenían un flagelo adicional que era el idioma cuando los sefaradí llegaban a los campos de concentración sufrían como todos nuestros hermanos pero aparte también sufrían el hecho de no poder entender al no hablar alemán o no hablar idish ni siquiera podían entenderse entre ellos con sus compañeros de campos así que la verdad que era un dolor y un aislamiento terrible adicional y este año por supuesto con un vacío y un dolor muy grande que significa la desaparición física de nuestro queridísimo David Galante con quien gracias a Dios tuve el privilegio de acompañarlo en muchísimos de sus testimonios una persona con una luz y una dulzura muy especial a pesar de todo lo vivido o sea él se traía con los ojos su realiza no estaba en su boca estaba en su mirada era algo impresionante era algo tan lindo y tan digno de ver cuando él hablaba y contaba y bueno este año tristemente sufrimos su pérdida física pero después de que también nuestro querido Moti Maravi lo haya ayudado a después de tantos años empezar a hablar a David creo que es hoy el momento en que nosotros tenemos que asumir el compromiso de que David una vez que empezó a hablar nunca más se calle y que esta desaparición física tampoco lo va a callar nosotros tenemos que seguir hablando y contando su historia y ese es nuestro deber y nuestro legado así que le agradezco Shalom por este acto y asumiremos ese compromiso en el nombre de David gracias gracias Gustavo y para cerrar la lista de oradores y en nombre del gobierno de la ciudad de Buenos Aires voy a invitar a Matías López legislador porteño y es el vicepresidente de la comisión de derechos humanos garantías y antidiscriminación buenas noches primero quiero agradecer profundamente la invitación a dejarme participar de este recordatorio y homenaje creo escuché atentamente las palabras de todos los que me antecedieron y creo que es muy importante generar estos espacios para reconstruir historias y continuar con el legado de todos aquellos que sufrieron atrocidades tremendas de la historia y comparto las palabras del presidente de la DAIA de en realidad hay que recordar para traer esas historias al presente porque recordar y traerlo al presente es prevenir que esas cosas vuelvan a suceder o haya los mínimos indicios de algo parecido por el estilo quiero mandarles un afecto enorme a los familiares de David Galante sé de su trabajo su compromiso y como dijo mi anterior Gustavo que hizo uso de la palabra creo que es importantísimo generar estos espacios mantener viva esa historia mantener viva toda esa lucha y traerla a nuestros días particularmente desde la comisión de derechos humanos trabajamos articuladamente con el poder ejecutivo para fomentar estos espacios estos recordatorios y bueno ahora el jueves próximo vamos a votar el pesar por el fallecimiento de David Galante que ya había sido declarado personalidad destacada por su trabajo por los derechos humanos y más que nada agradecerlos agradecerles por dejarme formar parte de este espacio por escucharlos y quedar a disposición en todo lo que lo que crean que pueda ser útil desde la legislatura para toda la comunidad así que muchísimas gracias y saludos a todos muchas gracias Matías y vamos a pasar a otra parte del evento a continuación vamos a proceder con el encendido de seis velas que solemos encender en memoria de los seis millones de judíos masacrados durante el nazismo al mismo tiempo que con el lema con la luz de las velas iluminamos el futuro convertimos el dolor en la esperanza de un mundo mejor en el que reine la paz voy a invitar al rabino de la comunidad Shalom a rabino Gabriel Duer que nos va a introducir en esta parte del acto muchas gracias buenas noches Marcelo en primer lugar con permiso de todas las autoridades de las entidades convocadas que hablaron una por una y que asistieron con permiso de todos ustedes asistentes quiero decir estas palabras en memoria de todas las víctimas caídas en el holocausto con la luz de la memoria iluminando el futuro como cada año en esta fecha conmemoramos la deportación de los judíos de Rodas Salón y Caicós y como consecuencia del asesinato en manos de las guerras criminales de los nazis y sus aliados durante la Shoah como todos los años es nuestra costumbre encender esos candiles esas velas este año es un poco raro tener las velas y no tener la gente pero gracias a la tecnología podemos compartirlo de esta manera ¿cuál es el sentido de prender una vela cuando una persona fallece? esta costumbre ancestral se basa en un versículo del libro de Provermios conocido en hebreo como Mishnel el que dice Ner Hashem Mishmat Adam la vela de Dios es el alma del mundo el cuerpo representa la vela que es la parte que se consume y desaparece y el fuego más etéreo representa el alma cuando nosotros encendemos una vela para recordar a las personas fallecidas estamos queriendo dar el mensaje de decir acá estamos estamos presente a pesar que no estás físicamente y esta vela la encendemos en tu honor y en tu amor y este es el mensaje como dijo anteriormente nuestro estimado presidente que transmitimos en una de las noches más célebres de la historia judía de todos los años que es la noche de Pesach como citó acá el señor Pablo Kabuli en cada generación se paran en nuestra contra para eliminarnos y Dios con su poindosa mano nos salva de sus garras y acá calza muy bien el mensaje conocido quisieron enterrarnos pero no sabían que éramos semillas esa misma luz que ellos quisieron apagar hoy se propaga por el mundo cumpliendo con nuestra función de ser el pueblo para iluminar a todas las naciones esa responsabilidad que llevamos con orgullo y compromiso generación tras generación y ese es el encendido de encender la vela el alma que se parece al fuego hoy la prendemos y le damos eternidad sin embargo hoy como dijo Marcelo queríamos darle una connotación con otra perspectiva el fuego también ilumina y el mismo libro de Proverbios escrito por el rey Salomón también hace otra comparación con la vela y la vela fue comparada con nuestra sagrada Torah como dice el versículo porque la vela es el precepto y la Torah es luz nuestra enseñanza la Torah conocida como la Biblia es la luz que nos ilumina la vida por eso haciendo asociación de estos conceptos que el rey Salomón nos dio vela alma Torah queríamos hoy en día en esta ceremonia tan especial donde tenemos esa gran ausencia que se hace presente porque su ausencia está presente de don David Galante queríamos en la ceremonia de encender las velas para recordar el pasado pero que eso no quede solamente en el presente para iluminar el futuro queríamos de alguna manera brindar un poco más de Torah a la nueva generación a la generación que tiene a su cargo seguir iluminando cuando nosotros ya no estemos por eso aparte de mencionar a las personas que van a encender las velas también vamos a mencionar a un grupo de jóvenes seleccionados aleatoriamente de distintos grupos de asociaciones y de comunidades que van a recibir un libro de Torah sobre el Shabbat el cual fue donado especialmente en memoria de nuestro querido David Galante de esta manera estamos propagando la memoria que hace alusión al pasado pero con esa misma luz abrigamos al futuro y este primer ejemplar lo quiero hacer llegar y dedicar a la familia nuestro querido David Galante que tuve la dicha de verlo personalmente hace un año exactamente en estas instalaciones cuando su nieto vino a visitarlo por motivo de su casamiento este libro se lo vamos a otorgar a la señora Raquel y a Sandra que están en su casa se lo vamos a entregar en otro momento para que puedan con la misma luz que prendemos la vela vamos a iluminar el futuro muchas gracias vamos a encender entonces esta primera vela voy a invitar a Fabián Joay ex presidente y actual tesorero del centro comunitario Yalom y a Fabiana Mindlin directora del museo del holocausto de Buenos Aires y secretaria de la comisión directiva del mismo ambos encenderán una vela en sus lugares la primera vela el libro va a ser otorgado a representantes femeninas de nuestra comunidad de la nueva generación a Melina Arianna y Sabrina y Ojai que son descendientes de los judíos de rodas para seguir con la llama prendida adelante con la segunda vela la segunda vela voy a invitar a los queridos Sandra y Ezequiel y Galante a encender esa vela y acá Esta segunda vela tiene como destinatario el libro para un colaborador de Daya, un joven, Alan Kronick, que si os quiere va a seguir con la vela iluminando a las próximas generaciones. Stella Levy nació en la isla de Rodas hace 97 años. Ha sido y sigue siendo una de las personas que más ha relatado lo que era la vida de los judíos en la isla de Rodas, antes de la deportación y durante los tristes días en Auschwitz. Ella actualmente con sus 97 años vive en Nueva York. Nos ha escrito un mensaje en ladino para este acto que nos va a leer Liliana. Queridos amigos de Argentina, muchos ya hablaron y escribieron del inferno que era Auschwitz-Birkenau y todos los otros campos nazistas, y por esto, yo no tengo mucho más que vivir. Mi recuerdo más triste, más trágico, es el último día de los roveslís en la isla, cuando 1,700 hombres, mujeres, manceros, chicos y chicas, fueron arrancados de su tierra de la chuveiría de Rodas. Era día de aljar, y en fila nos tomaron a todos, viejos, mancebos y chiquitos. El comando a todo el pueblo civil era de estar en sus casas, y las calles quedaron vacías. Así empecemos a caminar en verso el porto, donde los vapores nos esperaban. Era un cortejo fúnebre, arrastrando los sacos, llenos de lo que pensimos que era necesario, y lloyas. Pasimos el mandraqui y entrimos a la ciudad vieja, a más afuera de la calle de la fortificación que los caballeros de San Juan habían construido. Triste cortejo, desesperado, arrastrándose, y para muchos de ellos, la última vez que vieron la calle que protegaba a su yudería. En la cara del presidente de la comunidad, Jacob Shalem Franco, se veía la tragedia. Los vapores se hincharon de estos mal augurados rodeslíes y dejaron el porto. Nos, los mancebos que estábamos sobre la cubierta de vapor, veíamos nuestra isla, a vagar, a vagar, desaparecer en el mar lleno. Esto fue una tragedia inmensa. A mala alma de la lluvia de Rhodes no muere. Como vemos, renace en todas las partes del mundo donde fueron los hillos de los mártires de la Shoah. Querida comunidad de Buenos Aires, vos sueto vidas largas a todos. Estela Levy Gracias Liliana y le vamos a mandar un gran beso a Estela Levy quien es quizás quien conocía mejor cómo era la vida en Rodas justo antes de la deportación ya que era algo mayor que David inclusive y es quizás el testigo, uno de los testigos más importantes en relatar esa parte de la historia y lo sigue haciendo al día de hoy con sus 97 años. Ahora para la siguiente, la tercera vela, la encenderán quienes nacieron en las comunidades sefaradíes que estamos homenajeando y que se vieron en la necesidad de emigrar y en homenaje precisamente a esas comunidades de origen. Es por eso que van a encender la vela Sami Notrica, Alberto Carazo, Elen Gutkoski, José Menagé, David Menagé y André Gateño. Gracias. El libro de la tercera vela lo va a recibir la coordinadora de juventud del Centro para la Juventud, el lazo a cargo de Rosh Lomolevi, la señorita Sol Salwe, que se lo va a regalar a una de las participantes de los programas de estudio para que pueda seguir iluminando con la luz de la Torá y el recuerdo de las futuras generaciones. Yad Vashem ha querido estar presente en este acto como centro gravitacional de la memoria de nuestra amada Yerushalayim. Es por eso que la siguiente vela, la cuarta, la encenderá desde Yerushalayim, quien es la directora del área de páginas de testimonio de Yad Vashem, Jacqueline Benatar, quien es además descendiente de oriundos de Rodas y que junto a su hermana Miriam ha realizado la más importante recopilación de los nombres de la población de Rodas y Icós, así como de las víctimas y de los sobrevivientes. Yo, Jacqueline Benatar de Jerusalén, enciendo esta vela en memoria de mi tío Yosef Benatar, de su esposa Esther y Baruch, el hijo de la Isla de Rodas, y también en memoria de los padres de mi cuñado Pepo Capuya, Yehuda, Regina y Roberto, de la Isla de Rodas también, que fueron asesinados en campos de exterminación y que nunca olvidemos lo que ha sucedido y siempre recordamos. Gracias. En esta ocasión, un ex alumno de Tarbut, Alain Feinsod, va a recibir este libro para poder seguir iluminando el futuro. Muchas gracias, y la ciudad también está presente, por eso voy a invitar a encender la quinta vela a Pamela Malevich, quien es subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias. Amia Joven también va a estar presente para poder compartir, la luz del recuerdo y la luz de la Torá. Por eso entregamos a su coordinadora, Amiela Fionquinos, este libro para que lo pueda entregar a uno de los jóvenes que participan en todos los programas de Amia Joven, velando siempre por la memoria y el futuro de Amia Israel. Muchas gracias. Como lo hacemos siempre, queremos que esta sexta vela sea la que se orienta al futuro, y está reservada para los jóvenes, que va a estar representado por Ariel Levy, quien además realizó hace poco un corto testimonial que relata precisamente la salida de rodas de su tío abuelo, Sammy Notrica, y que veremos también a continuación. Yo soy un joven judío de 16 años que siempre tuvo mucha curiosidad acerca de cómo y por qué llegó mi familia a Argentina y qué sintieron cuando lo hicieron. Además de mi familia, me interesa saber qué pasó con el resto de los judíos deportados de rodas, la isla de la cual viene la familia de mi padre. Para lograr comprender todo esto, entrevisté a mi abuela Susi, a mi tío abuelo Sammy, y a un rodeslí que sobrevivió a Auschwitz, David Galante. Yo soy Susana Notrica, la primera generación venida de la isla de Rodas. Yo me llamo Sammy Notrica, nací en la isla de Rodas en 1934, y en 1939 nos embarcamos hacia Argentina. Mi nombre es David Galante. Soy oriundo de la isla de Rodas y soy sobreviviente de Auschwitz. Rodas es una pequeña isla que se ubica en el Dodecaneso, Maregeo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que llegaron judíos a esa remota isla? Después de la segunda destrucción del templo, en el año 70 de la Era Común, muchos judíos se vieron obligados a migrar hacia otros lugares del mundo. Uno de ellos fue la isla de Rodas. Llegaron unos pocos y crearon una pequeña comunidad. En el año 1492, los judíos fueron expulsados de España, y algunos de ellos migraron a parte del Imperio Otomano y ya había una comunidad. Se instalaron dentro de la ciudad murallada, construida por los cruzados. Allí formaron una judería y vivieron en armonía con los demás habitantes, musulmanes y cristianos ortodoxos griegos. Luego de la Primera Guerra Mundial, la isla pasó a estar bajo dominación italiana, pero la situación de los judíos no cambió hasta la década del 30, cuando el nazismo asumió en Alemania. Mis abuelos paternos, desgraciadamente, no llegaron a salir de la isla. Cuando mis padres vinieron, me dejaron todos los papeles listos, pensando que a Rodas no iban a llegar los nazis. Los papeles quedaron quemados. Sabía cómo ir al templo, que quedaba a una cuadra y media de mi casa, al negocio de mi padre y a la casa de mi abuela que vivía enfrente. Me dijeron que íbamos a ir de viaje. Yo no tenía noción de lo que era emigrar o salir. Mi pena es muy fuerte por los que de Rodas se llevaron y por su tan mala suerte que a todos los quemaron en los campos de la muerte. De ellos siempre me acodraré en mi corazón y en mi tino sus recuerdos llevaré de sus crueles destinos. Nunca me olvidaré. No saben dónde lo va a llevar. Lo que va a hacer es... Ya llegó la noticia que fueron deportados a Auschwitz. Lo que sufrimos durante este tiempo en Auschwitz fue imborrable. La cantidad de esos vivientes fue muy poca. Pero sé con certeza que mis abuelos llegaron hasta la cámara de gases. Viví la emoción y la tristeza de mi padre. Se puso a llorar, lógicamente. Y, bueno, había un silencio en la casa, terrible. El mayor recuerdo que tengo es mi padre verlo llorar tirado en el suelo. No sabíamos a dónde llegamos porque te decían una cosa y te hacían otra. Hombre por un lado y mujer por el otro. Chicos por el otro lado. Pero al final los mataban. No les servían para nuestros trabajos. Siempre se habló de la muerte de ellos. Yo tenía tres hermanas y yo no fue el único que se salvó. B73-28 el número primero. Yo recuerdo que quedan ya marcados para siempre y que no se pueden borrar. Hay mucha gente que se borra el número y no se pueden borrar y no se pueden borrar porque ya le queda adentro. De la callancha al datilar del espejo a la puerta de la mar por las siete cales ricas dando vueltas y vueltas ricas del cal grande a la turquería ¿qué quedó de mi chudería? De yo Dios quedó vacía ¿qué pecado y qué mansía? Ma yo siempre pucho y digo un pariente un amigo puede ser se salvaría. ¿qué quedó de mi chudería? Caminando como un loco no toqué mucho ni poco de los míos por dolor más ni uno que malor por la poca la alegría nada quedó de mi chudería. Rodas para mí fue el lugar donde nací y donde viví cuatro o cinco años que no que no se puede borrar así porque sí. Yo sigo perteneciendo a la isla de Rodas y yo me crié con todas las costumbres tal cual se celebraban en la isla de Rodas la esperanza de volver a Rodas siempre la tuve y recién casi 70 años después de mi salida pude volver a Rodas lo primero que hice fue dejar las cosas en el hotel y ir corriendo a mi casa de Rodas la primera fue tuve la suerte de ir con mis padres y la segunda fui sola salí de Rodas la última tarde dije no voy a volver nunca más cuando se planteó el viaje con mis nietos dije bueno vamos y luego vemos como resulta sentí una emoción y una pena al mismo tiempo para mí ejercer la memoria es un acto de justicia veo esas paredes que fueron miradas por mi padre sus paredes son mis paredes bueno este libro de la sexta vela dedicada a la juventud es para Ariel Levi el que nos hizo emocionar con este video con esta experiencia y quien mejor que vos Ariel responsable para que esta llama siga encendida parado sobre los hombros de nuestros padres podemos proyectar nuestra luz mucho más para el futuro este libro es para vos y tu familia gracias Ariel y como siempre unimos nuestro homenaje también a las víctimas de los atentados a la embajada de Israel en Buenos Aires y a la sede de la AMIA y de la DAIA al homenaje que hacemos sumamos el reclamo de justicia para quienes perpetraron estos horribles atentados y que finalmente así sea por favor invito a Jorge Gronovic que es presidente de la DAIA y a Gustavo Sacal en ejercicio de la vicepresidencia de AMIA a encender una vela en memoria de las víctimas de estos dos atentados a encender un saludo de las víctimas de las víctimas de quienes ya no están físicamente con nosotros. Ahí va. ¿Ahí se escucha? Sí. Ahí está. El marrachamim, Shokhen vameromim, Emcei menuchah nekona, Tachat khanfei ashkhinah, Vemahalot kdoshim utheorim, Kizohar arakiyah mairim, Umezheirim. L'nishamot Achhenu b'nai Yisrael, H'kdoshim v'hatheorim. L'nishamot achhenu, Sh'napaloo b'yedih arotchim, B'nashvach d'mam. B'aushvits, Maidanek, T'revelinka, U'vishiar machanot Ashmed v'aeropa. Sh'nahergu, B'nisharfu, B'nishchatu, B'nikberu khayim, B'chol mitot meshunot, B'ahzaliyot, Al ktushat ashem. B'avur, B'nishamot sh'nachnu, B'nishamu b'nihem, U'v'notahem, Ach'em v'achiyotahem, Nudrim tzedakah v'al haskarat nishamotahem. B'gan aden t'amenu khadam. L'achem, Ba'al harachamim yashtirem Beseter kenafav leolamim Ve'itzror v'itzror hachayim et nishmatam. Ashem u'nachalatam B'yanuhu b'shalom al-mishkabam Ben'omar amén. El todopoderoso lleno de misericordia que habitas en las alturas encontrará reposo y paz debajo de tus alas en las alturas sagradas y puras que brillan en el cielo y que iluminan a las almas de nuestros hermanos santos y puros que cayeron masacrados y cuya sangre fue derramada en Auschwitz, Maidaneck, Treblinka y demás campamentos de exterminio en toda Europa que fueron asesinados, quemados, desgollados, enterrados vivos y todo tipo de muertes extrañas y crueles entregando su alma en la santidad en nombre de Dios por ser judíos por cuanto que nosotros nos comprometemos para elevar esas almas hacer actos de caridad y benevolencia para que su recuerdo y sus almas reposen en el paraíso celestial eternamente por eso todopoderoso lleno de piedad cúbrelos debajo de tus alas para siempre y guarda sus almas que permanezcan atadas al atado de la vida junto a ti Hashem Dios nuestro que sean tu herencia y que descansen en paz en sus moradas y llegamos todos juntos Amén este libro vamos a obsequiárselo a Jonas Tarika que leyó tan emocionadamente esta desfilá para que se lo regale a una persona que necesita iluminar su vida con la luz del recuerdo muchas gracias la música incide sobre nuestros procesos mentales sobre nuestras sensaciones y sobre nuestras percepciones la música ejerce una importante fuerza emocional sobre nosotros sobre nuestro comportamiento en cualquier etapa de la vida en momentos alegres en momentos tristes para saber cerrar el acto invito al Hassan Alberto Dayan a hacernos sentir esas sensaciones de la música hola a todos ¿cómo están? bueno gracias Marcelo como todos los años tengo la oportunidad de cantar en este acto hoy nos toca desde lejos pero con la misma emoción de siempre y bueno en este año decidimos cantar una canción que me acabo de aprender en ladino el dio alto se trata de cuando termina Shabbat pero la verdad que tiene palabras muy lindas y me gustaría cantarla con todos ustedes el dio alto con su gracia nos mande mucha ganancia no veamos mal ni ansia amos ya todo Israel no no veamos mal ni ansia amos ya todo Israel bendito no el abastado que hemos dio te ha honorado cada Shabbat mi llorado amos y a todo Israel cada Shabbat de mi llorado amos y a todo Israel rogo a Dios de continuo que este ame nuestro tino no nos man que pan ni vino amos y a todo Israel no mos man que pan ni vino amos y a todo Israel veniremos ayuntemos a su nombre bendeciremos y del demandaremos remisión de Israel y del demandaremos remisión de Israel vos vos que sos padre rahman mandamos al pastor neman que vos sea un buen simán amos y a todo Israel que vos sea un buen simán amos y a todo Israel roguemos noche y día que hemos de gozo y alegría con toda la compañía amos y a todo Israel con toda la compañía amos y a todo Israel Mijajel Zahar y Israel el Yah y Gabriel que vengan con el go el a salvar a Israel que vengan con el go el a salvar a Israel buenas semanas vemos venir las ánimos a recibir para que hemos de vivir amos y a todo Israel para que más de vivir amos y a todo Israel muchas gracias gracias Alberto y así cerramos el acto no sin antes quiero por un lado agradecer los hermosos mensajes que fueron poniendo en el chat y que maravilla cómo podemos estar al mismo tiempo en todo el mundo y poder juntar nuestros corazones como dije al principio en un evento de este tipo y al mismo tiempo desear que el próximo año estemos nuevamente en nuestra quina todos unidos y abrazándonos y emocionándonos también y posiblemente también convocando a lo del exterior con medios electrónicos pero Dios quiera que estas males pasen pronto y volvamos a encontrarnos sanos y recios quiero agradecer a Gabriel Losevich a Jonathan Edstein a Jonathan Carstenbaum al Rab y a Gabriel Duer al Hassan Alberto Dayan y a Fonaz Tarika por la participación en este acto que fue todo un desafío por la particularidad que ya conocen y a todos ustedes ya saben Shalom es la casa de todos nosotros muchas gracias gracias y